Estiva Lisbadiola es una hermosa cantante influencer mexicana. Que saltó a la fama tras el lanzamiento de su versión del tema Me Vas a Extrañar. Es sumamente popular en redes sociales. Estiva Lisbadiola nos sorprende con su nuevo álbum Blanco y Negro. Donde tiene grandes colaboraciones con Raúl Di Blasio, Aby Quintanilla y un artista urbano dominicano que te enterarás al finalizar la entrevista. Desde Miami continuamos llevándote contenido exclusivo. En este momento me acompaña una joven talento. Me encanta su estilo desde Tijuana, México. Ella se lanzó a la fama con su versión de Me Vas a Extrañar. Es una joven con un estilo único. Estiva Lisbadiola. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí contigo. Yo estoy feliz. Me encantan tus zapatos. Desde que entraste por aquí me encantó tu look. Dime cómo tú lo piensas. Si tienes todo un equipo que te ayuda a pensar en cómo vas a vestir. Sí, mi hermano es diseñador de modas. Y me presentó a su mejor amigo que también es stylist. Entonces ahí trabajo de la mano con los dos. Mi hermano diseña. Entonces me hace todos los vestuarios de los videos. Y bueno, pues David, que es stylist, él me acompaña y me viste. Y vamos de compras. Y bueno, lo de las plataformas sí es algo más propio. Y eso sí, yo le meto el toque. Porque si fuera por ellos anduvieran tacones todo el día. Y no me gusta. Entonces creo que el tener un hermano como el que tengo me ha ayudado a no ponerme lo que está de moda. O lo que la gente le gusta. Sino que lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace sentir cómoda. En un mercado tan competitivo como México, una chica joven que recién se está abriendo paso en la música. ¿Cuál es la estrategia que tienes pensada? Creo que no me gusta como que llevar un patrón o una estrategia. Sino como va fluyendo las cosas. Siento que eso es más como transparente o más orgánico. Y creo que me he caracterizado por ser una persona orgánica en redes. O transparente o que digo lo que pienso y no traigo estudiado algo en sí. Entonces realmente no es una estrategia. Es las circunstancias, es el momento, es la vibra. Es la gente con la que también te rodeas. En el estudio depende de qué personas te quieres rodear para que en ese momento fluya y pueda sacar adelante una canción o un disco. ¿Cuándo te das cuenta tú que esta versión de la canción que acabamos de mencionar se viralizó? Acabas de mencionar la palabra orgánica porque así te has manejado en tus redes sociales. Pero ¿cuándo tú dices ya me cayó el 20 como dicen los mexicanos? Esto es lo mío. Vi que me vas a extrañar. Les gustó mucho pero yo sentía que no podía brindarles una canción que realmente no era mía. Entonces yo sentía que todavía no estaba dando como que en el punto. Y tengo una muy buena amiga en Tijuana que es compositora y bueno pues me enseñó una canción que fue mi primer sencillo que se llama Fuera de mi Vida que la sacé en el 2017. Y dije esta canción tiene que ser mi primer sencillo inédito. Sentí como que si yo la hubiera escrito y eso está muy padre porque también escribo. Pero esa canción me llamó muchísimo la atención y dije date cuenta que yo la escribí. Entonces me gusta mucho colaborar con mujeres ya que somos pocas en esta industria las mujeres. Y bueno que creo que la gente se deja llevar como que los hombres son más talentosos o los hombres pueden más en esto. Y siento que yo uniendo la fuerza con otra mujer salió algo muy padre. Sobre todo en tu caso que vienes de una cultura que todos sabemos que es muy machista en México. Tijuana, ¿cómo estás manejando el asunto de ser mujer en la música? Creo que yo he tratado de romper los estereotipos y más teniendo un hermano como el que te repito que tengo que es gay y él me ha enseñado mucho a romper esa parte. Por ejemplo este último sencillo que acabo de sacar que es el primero de todo el disco que traigo que se llama Blanco y Negro que todavía no sale. Pero vienen muchas colaboraciones importantes como Ivy Quintanilla, hermano de Selena, como Diego Verdaguer, Raúl Di Blasio, en fin. Siento que mi hermano ha hecho que yo mueva de una manera mi carrera en que pueda influenciar a los demás a romper esos estereotipos. Por ejemplo en el video que acabo de lanzar que es de mi canción 3, que si no la han escuchado vayan a escucharla y a ver el video. Es algo pelona, porque realmente quien dijo que las mujeres tienen que tener cabello para ser bonitas o por qué las mujeres tienen que tener el cabello largo y los hombres corto o por qué tenemos que usar tacones las mujeres y no tenis o no plataformas, ¿sabes? Entonces creo que en mi carrera y en mi persona sí he marcado mucho eso de ir contra la corriente o de romper esos estereotipos que hemos creado nosotros mismos. Llevas un año cocinando este disco que ya está, blanco y negro, ¿qué te ha costado? Sí, realmente lo empecé como a estas fechas del año pasado. Fíjate que de todo lo malo siempre hay que sacar algo bueno y de esta pandemia siento que yo saqué algo bueno que es el disco porque si no hubiera como que ese encierro que hubo el año pasado no me hubiera enfocado tanto en el estudio, me hubiera metido tantos días. Y bueno, mi novio también canta y nunca habíamos compartido esa parte del talento o del trabajo juntos y ahora pues es mi productor, compone conmigo, me aconseja, ya tiene ocho años de carrera o poquito más y bueno, no quiere que tropece lo mismo que él ha tropezado. Entonces, eso está muy padre porque me meto con él al estudio y ya sabe qué sacar de mí y cómo es lo que quiero o qué es lo que quiero en el disco. Entonces, fue un disco súper bonito. Vienen muchas colaboraciones como las que te dije y pues nunca me imaginé que en un disco, bueno, en mi primer disco vinieran personas tan importantes de la música y bueno, siendo mi primer disco. Tú has crecido en una familia rodeada de arte, pero creo que eres tú la primera que cantas, ¿cierto? Sí, mi papá canta, pero no profesionalmente y desde muy chiquita me presentó a Raúl de Iblacio, el consorcio, Mosedades, que son mis padrinos, Joan Sebastián, que fue la primera persona con la que compartí el escenario, Juan Gabriel, etc. Entonces, siempre he estado rodeada como que del medio sin estar en el medio, ¿sabes? Y bueno, pues mi hermano pues es diseñador, mi papá tiene como un ángel de public relacionista que con todo mundo conecta y creo que eso me ha ayudado a que yo me vaya abriendo puertas solita en la música. Y bueno, ahora que tengo un novio que también está dentro de esto, pues también vamos de la mano y teniendo un equipo sólido y que vayan conmigo a cumplir el mismo sueño. ¿Tu novio qué significa para ti? Aparte de la música, porque ya me has dicho que es tu productor, tu consejero, tu mentor, pero en lo personal. Es como una luz en mi vida y realmente siento que llena todas las partes de la vida de una persona, en lo laboral, en lo sentimental, en lo familiar. Entonces, siento que es un complemento perfecto. Tú sabes que me sorprendió mucho que en medio de esta situación que ha sido crítica para casi todo el mundo, tú te lanzas como empresaria. Abriste recientemente un salón de belleza en México. ¿Está en Tijuana? Sí, está en Tijuana. Gracias a Dios que, bueno, a muchas personas les fue mal, pero otras pudimos emprender. Gracias a ese encierro y que empieza tu creatividad a andar. Bueno, me puse con mi mamá a buscar lugares que pudieran estar cerca de mi casa, porque soy muy de que estar en esa zona nomás. Y encontré uno padrísimo y decidí ponerle Stichu, ya que mi abuelo era vasco, que en paz descanse. Y mi nombre es vasco, pero a las estivales de apodo les dicen Stichu, que realmente también lo pueden usar como nombre. Entonces dije, bueno, le voy a poner, no le quiero poner mi nombre, porque siento que está muy choteado eso de poner el nombre a tus cosas. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, algo que tenga que ver con mi nombre y con mi familia y con mi abuelo. Y sobre todo que separe el artista de la empresaria, que es importante. Y yo no lo veía tanto así, pero Adriel, mi novio, como que me abrió ese pensamiento y dije, bueno, sí tienes razón. Y le puse Stichu Beauty Salón, pero antes del salón saqué unos productos de belleza, que es champú, acondicionador, crema de ácido hialurónico, exfoliante, muchísimas cosas. Y creo que vienen más cosas. Y se llaman Stichu los productos. Y dije, bueno, pues si las dos cosas son de belleza, a uno le voy a poner Stichu no más y al otro le voy a poner Stichu Beauty Salón. Y pues van de la mano en el salón, están los productos, usan los productos para hacer un masaje o para lavar el cabello. Y creo que es algo muy padre porque no te tienes que enfocar solamente en una cosa, puedes hacer muchísimas cosas sin dejar el enfoque realmente de lo que quieres, que es la música en mi caso. Pero pues tengo una mamá increíble que aunque yo esté acá en Miami, pase semanas de viaje. Ella se encarga. Sí, al pie del cañón y encargada de todo ella. Qué bueno, sabemos que en este año estarás en Isla, en República Dominicana, en premios HIT. Sí, me acabo de enterar. Tu primera vez con nosotros. Es mi primera vez, pero me han platicado muchísimo de esos premios. Dicen que son unos premios únicos y que hay una organización increíble, que van muchísimos artistas muy padres, el show. Y aparte, creo que es al aire libre, ¿no? Sí, en la playa. Y creo que eso casi nunca sucede en los premios. Y bueno, pues encantada de tener esa oportunidad y ya estoy ansiosa por ir. Aparte que no conozco por allá. La República Dominicana. Bueno, pues antes de irte de aquí, yo te voy a dejar una lista de los lugares que debes de visitar y la comida que tienes que probar en República Dominicana. ¿De acuerdo? Sí, porque es horrible ir a un lugar y que nadie te recomienda nada y tú estar buscando y hay veces que en internet no sale lo que es. Yo te hago listado, yo me pinto para eso. Por favor, enviarle un mensaje a todo este público de la República Dominicana para que ahora mismo pueda acceder a disfrutar de tu música, de tus videos espectaculares. Me encantó aquello del gato también en este video que acabas de lanzar. Exhortarle a todo el mundo que te apoye, que ya pronto estarás con nosotros en la República Dominicana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti por el espacio y espero que todos los que me están viendo y escuchando, pues si no me conocen, se metan a YouTube, a Instagram y pongan Estiva Liz Badiola y conozcan mi música, mi persona. Porque me gusta, aparte de que conozcan mi música, como que poner mi persona realmente, mi familia, lo que hago día con día. Y pues bueno, a que escuchen el más reciente sencillo que se llama Tres y lo pueden encontrar como Estiva Liz Badiola Tres. Ya está el video, ya está en todas las plataformas digitales la canción y bueno, pues que esperen el disco que se llama Blanco y Negro y viene buenísimo porque son 12 canciones. Y aparte viene de todo, una cumbia, una balada, una romántica, una pop, una urbana. Entonces creo que a todo el mundo le puede gustar alguna canción del disco o todo el disco. ¿Con algún urbano que estés en este disco? Sí, con Kiko el Crazy. ¡Qué dominicano! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo ver que también los nuestros estén colaborando contigo. Me encanta la idea y me puedes enseñar un poquito de la canción antes de irte detrás de cámara. Ok, ahorita te la enseño detrás de cámara. Gracias Estiva Liz por estar con nosotros allá. Continuamos disfrutando de todo el contenido de este espacio en Medios Telemicro.